con las entrevistas que tenemos famosísimo mayolo el mecánico estrella de castillo bueno y las nalgas que tenía ya no tiene no no platican aquí de tu vida qué onda no no ya en serio te están viendo lo que todo eso vas a decir esa grosería de la oeste para hablar que está cumpliendo ya que está conveniendo y su motivo a tenerlo se alija porque estás muy grosera hoy adiós papi para los de los mayates loco